Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de un video que me han pedido muchos en las últimas horas así que espero que dejen un like bien 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 grande todos los que me han pedido que hable un poquito de esto pero lo que voy a hacer en el día de hoy es explicar un poquito cuánto espacio salarial le queda a cada uno de los equipos NBA y me pareció la mejor idea hacerlo en un tier list como para que ustedes vayan viendo, yo les voy explicando y voy diciendo más o menos cómo va la cuestión, tengo anotados todos los equipos por aquí en un papelito entonces yo os voy a ir haciendo paso por paso, equipo por equipo, en orden alfabético como está puesto por aquí para mostrarles a todos ustedes, reitero, cuánto espacio salarial para hacer fichajes le queda a cada uno de los equipos NBA por lo que empecemos con este video, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y con un pequeño asterisco de antemano, a ver, si alguien mañana hace un fichaje, este video ya para ese equipo al menos va a quedar medio obsoleto obviamente si alguien hace un fichaje mañana y se gasta 5 millones de dólares o lo que sea, va a tener 5 millones menos para gastar eso está muy pero que muy claro, los datos son al día de hoy que yo estoy grabando este video así que empezamos con Atlanta, empezamos con Atlanta, Atlanta lo que tiene para gastar son 5,2 millones de dólares que es la mid-level exception de los equipos que están en impuesto de lujo eso es básicamente lo que tiene Atlanta para gastar, 5,2 millones lo voy a tratar de explicar bien fácil en millones, como para que cualquiera que no entienda bien cómo son todos los ribetes de la NBA, que son súper complicados, obviamente sepan más o menos cuánto le queda a sus respectivos equipos así que Atlanta, 5,2 millones, es lo que le queda, lo único que le queda siguiente, Boston, nada, o sea, contratos mínimos solamente los equipos que están pasados, pasados, pasados como para hacer algo obviamente lo único que tienen para hacer es contratos mínimos, punto o sea, no hay otra alternativa, no hay otra manera, no hay chance esto no implica que los equipos no puedan hacer traspasos, cosa que es muy importante o sea, sí, los equipos pueden hacer traspasos Boston puede traspasar a Porzingis y traerse un jugador que gane 30 millones como gana Porzingis eso sí, no hay problema, pero para traer agentes libres Boston no puede traer nada más que por contratos mínimos importante también, otra salvedad ustedes saben que los equipos sí pueden renovar a sus propios jugadores por encima de un mínimo si tienen los derechos adquiridos por el jugador ese es otro tema, obviamente pero estamos hablando de fichajes no de renovaciones en este vídeo así que también, muy pero que muy importante reitero, Boston Celtics solamente contratos mínimos siguiente a la lista, Brooklyn Brooklyn tiene la mid-level exception para gastar pero no entera, porque la mayoría de equipos ya han gastado un pequeño porcentaje de su mid-level exception o no pueden gastarla toda sin pasarse de determinados topes entonces, Brooklyn atención a los fanáticos de Brooklyn Brooklyn tiene para gastar 11,2 millones 11,2 millones es lo que tiene para gastar el equipo de Brooklyn Nets importante 11,2 millones hasta ahí pueden llegar a gastar que si lo gasta o no ya es otra cosa, obviamente vayan a saber si lo gasta o no lo gasta pero eso es lo que tiene para gastar Brooklyn en este momento 11,2 millones a los fanáticos de Brooklyn del otro lado Charlotte Charlotte Hornet tiene la room exception la room exception es como la mid-level exception pero para los equipos que han estado por debajo de determinado tope y lo que le quedan a estos equipos son 7,9 millones es decir, pueden hacer un contrato de un par de años por ejemplo, por 17 millones de dólares 7,9, 8, algo el segundo y ahí llegaría más o menos por ahí la cuestión 7,9 millones puede gastar todavía el equipo de Charlotte Hornets importante, los fanáticos de Charlotte Hornets anóteselo 7,9 millones es lo que tiene para gastar su equipo en este caso el siguiente, Chicago Chicago lo que tiene para gastar es la excepción bianual ¿qué es esto de la excepción bianual? bueno, los equipos cada dos años es decir, uno sí, uno no tiene una excepción bianual para gastar es la excepción que es de 4,7 millones en este año así que Chicago lo que tiene para gastar son 4,7 millones de dólares básicamente eso es lo que puede gastar Chicago importante, interesante también de cara a lo que se viene no sé si la usarán, probablemente no pero bueno, pueden gastar hasta 4,7 millones si la usan este año, el año que viene no la pueden usar recién el otro la pueden usar así que vaya uno a saber qué hace Chicago en este caso siguiente equipo, Cleveland Cleveland, curiosamente uno pensaría que tiene unos salarios gigantescos y sí que los tiene pero todavía tiene también la mid-level excepción de impuesto de lujo estamos hablando de 5,2 millones de dólares no está mal pueden traer algún jugador por ese monto y hasta 5 millones de dólares 5,2 en este caso pueden gastar interesante, cuanto menos en este caso así que bien por Cleveland veremos si hacen algo Cleveland es probable que haga algo con eso Cleveland sí porque estas excepciones digamos los equipos candidatos eventualmente la usan más que los otros porque los equipos de tanqueo como puede ser Brooklyn como puede ser Charlotte qué sé yo vamos a ver si la usan pero Cleveland es bastante probable que la usen la verdad al fin y al cabo siguiente en la lista Dallas Dallas obviamente equipo muy bueno equipo muy fuerte como puede ser habitual y ustedes van a ver qué es la tónica los equipos muy buenos casi todos no tienen nada para traer contrato mínimo solamente para Dallas está pasadísimo de todos los topes entonces a partir de esto pasadísimo de todos los topes no, no está tan mal salariamente Dallas pero sí que es cierto que ya agotó todos los recursos que tenía ya usó la mid-level exception ya usó todas las posibilidades digamos que tenía para traer algo bueno ya las usó todas entonces Dallas no tiene más que para traer contratos mínimos en este caso importantísimo y lo mismo pasa con Denver un poquito si mal no recuerdo si Denver tiene también en este caso 2,1 millones es más o menos el contrato mínimo un poquito más dependiendo del jugador pero por ahí va la cosa Denver en este caso también está pasadísimo en los topes así que contrato mínimo solamente esto no quitan las excepciones de traspaso tampoco porque la gente bueno Westbrook por ejemplo podría ser una opción para Denver bueno pero sí pero tendría que ser mediante un traspaso en este caso si no, no hay chance pero sí que es cierto que alguna cosa se puede hacer pero por otros lugares como agente libre agente libre 100% agente libre Denver no puede más que ofrecer contratos mínimos y eso obviamente importante siguiente en la lista Detroit aquí nos topamos con el primer equipo que tiene espacio salarial Detroit tiene 13,9 millones de espacio salarial o sea está por debajo del primer tope básicamente está por debajo del tope primario del tope de los 140 millones digamos o sea todavía ni siquiera ha llegado a ese tope ya lejísimo del impuesto de lujo lejísimo de todo eso entonces Detroit va a tener ese montón de dinero 13,9 millones para gastar y después va a tener mid level exception también si quisiera usarla en algo así que Detroit es el que está no es el segundo más holgado después vamos a ver que hay otro que tiene más espacio todavía pero es uno de los poquitos equipos que tienen algo de verdad de espacio salarial Detroit tiene espacio todavía disponible no ha agotado todo el espacio salarial primario en este caso siguiente en la lista Warriors Warriors es un caso bien curioso porque Warriors solamente contratos mínimos pero Warriors tampoco puede traer nada o sea Warriors está muy complicado ¿por qué? porque Warriors hizo un traspaso en el que dio dinero por aquel pick 52 recuerdan ustedes aquel traspaso que se hizo que fue medio raro y todo que Warriors lo traspasó después lo volvió a tener de vuelta esto implica que Warriors no se puede pasar del primer escalón del tope salarial entonces Warriors no puede traer nada o sea ni siquiera puede traer en realidad pongo mínimo porque bueno mínimo ponele pero ni siquiera puede traer mínimos a día de hoy para traer mínimos tiene que traspasar a alguien a otro equipo no cortarlo o sea no puede cortar a nadie tampoco tiene que traspasar gratis a alguien y ahí recién se le abre un hueco para traer algún contrato mínimo pero ni siquiera puede traer mínimos Warriors a día de hoy justamente por esa situación así que vamos a ver qué termina pasando con Warriors algo van a hacer los Warriors seguramente porque quieren quitarse un poquito más yo estoy muy convencido de que Luni o Gary Payton en cualquier momento se van estoy convencidísimo de que los van a mandar a algún otro equipo como para tener la posibilidad de por lo menos fichar un poquito más pero Warriors desde hoy no puede fichar casi nada o sea está muy 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 hasta acá como para fichar algo Warriors siquiera contratos mínimos reitero así que no es fácil la situación de Warriors en este caso siguiente equipo a la lista Houston Houston tiene también parte de la mid-level exception es parecida a la situación de Brooklyn Ness ¿cuánto tiene Houston para gastar? bueno a día de hoy a Houston todavía le quedan 11,6 millones para gastar de la mid-level exception la mid-level exception completa estamos hablando de que son 12,9 creo bueno los equipos la pueden repartir o sea con la mid-level exception vos podés repartirla en 3,4 jugadores lo que quieras o sea le podés dar de esos 12, algo millones 3 millones y algo a cada uno y te traes 4 jugadores o sea podés hacer eso no hay problema a Houston le quedan en este caso 11,6 millones así que los fanáticos de Houston anótenselo 11,6 millones y Atlanta está en una posición parecida pero perdón Atlanta no Indiana Indiana está en una posición parecida pero Indiana tiene un poquito menos a Indiana le quedan 8 millones de la mid-level exception no me acuerdo en quién usaron parte en quién usaron parte de esa mid-level exception no me acuerdo exactamente pero usaron parte de la mid-level exception los Indiana Pacers y le quedan 8 millones en este caso en Wiseman habrá sido un poquito no me acuerdo pero bueno Indiana tiene en este caso 8 millones así que como les digo Houston tiene en este caso 11,6 millones Indiana tiene 8 millones para gastar todavía parte de la mid-level exception importante realmente importante estos equipos tienen un as bajo la manga eventualmente no sólo ahora que también obviamente todos estos equipos tienen una ventaja por sobre el resto de los que están abajo a la hora de fichar porque puedes dar un poquito más pero esto si no lo usan esto es especialmente importante a mediados de temporada ¿saben por qué? porque a mediados de temporada otros equipos empiezan a cortar jugadores y claro esos jugadores van a querer un contrato y estos equipos van a tener la posibilidad de ofrecer un poquito más que un contrato mínimo entonces si Houston o Indiana andan bien porque bueno Brooklyn va a ser un equipo probablemente de tanqueo entonces jugadores cortados no van a ir a buscar pero si hay cortes buenos como hace algún todos los años pasa realmente año pasado por ejemplo fue Lowry o cosas por el estilo bueno Houston Rockets e Indiana tienen una posibilidad más por allí para eventualmente a la larga temporada usar esas excepciones para atraer a alguien entonces no está mal es un as bajo la manga que está bueno tener por allí también siguiente la lista Clippers a ver Clippers tiene una partecita a ver a Clippers la realidad es que le queda parte de la mid-level exception el problema es que esa parte que le queda a Clippers de la mid-level exception son 3,3 millones y con 3,3 millones la verdad que no haces nada es casi un mínimo entonces vamos a ponerlo abajo a Clippers a Clippers le quedan mínimos básicamente eso es todo lo que le queda a Clippers porque claro si decimos que es parte de la mid-level exception es un poco mentiroso la verdad porque no es tan así o sea le queda parte de la mid-level exception si pero cuanto 3 millones no haces nada con 3 millones porque un contrato mínimo son más o menos 2 millones y algo dependiendo los años que tenga el jugador en la liga con 3 millones y algo capaz que algún jugador esto para Clippers es interesante también también a mediados de temporada sabemos que a los jugadores les gusta mucho vivir en Los Ángeles si vos tenés 3,3 millones vas a tener siendo Clippers una mejor posibilidad de llevarte a alguien que Dallas que Denver que Golden State Warriors que Boston Celtics en el este o sea para eso te puede llegar a servir pero a día de hoy digamos a ciencia cierta y la verdad que es como tener un mínimo básicamente no cambia mucho la ecuación de 2, algo millones a 3,3 la verdad que no cambia mucho así que vamos a dejar a Clippers en mínimos en este caso Lakers por otra parte está en la misma Lakers sí o sea Lakers tiene mínimos nada más ustedes saben que Lakers está bastante pasado en el tope salarial y que LeBron incluso perdonó algo de dinero para que Lakers no estuviera en el segundo escalón que es incluso más grave todavía que estar un poquito solamente pasado del tope así que Lakers en este caso está complicado y solamente también al igual que el resto de equipos que hemos comentado tiene para ofrecer contratos mínimos no tiene absolutamente nada más que esto esto no quita que Lakers pueda hacer algún traspaso para bajar en el tope o lo que sea y el resto de equipos también lo pueden hacer por supuesto que sí pero a día de hoy solamente contratos mínimos importante ya tener en cuenta por otra parte Memphis bueno Memphis tiene parte de la mid-level exception Memphis es otro de los equipos que tiene parte y parte importante la verdad de la mid-level exception porque le quedan todavía 11 millones y medio de la mid-level exception le queda bastante la verdad le queda realmente realmente bastante vamos a ordenarlo en lo que les queda a Houston es el que más le queda le quedan 11 con 6 Memphis 11 con 5 después Brooklyn 11 con 2 e Indiana 11 no Indiana 8 perdón como les decía anteriormente pero como les digo Memphis tiene parte importante de la mid-level todavía como para gastar vamos a ver si la gastan no lo sé no lo sé en quién ellos están también tratando de renovar a Kennard entonces ahí se le puede ir parte de la mid-level exception también o veremos qué sucede al fin y al cabo pero sí que es cierto que todavía Memphis tiene también puede renovar a Kennard y usar alguna otra cosita más o sea pero ahí se pasaría un montón pero sí que es cierto que tiene algo como para hacer Memphis todavía pasa que claro no hay tampoco mucho agente libre muy muy clave entonces para lo que queda digamos no está mal del todo pero bueno capaz que traer de vuelta a Tyu Jones por ejemplo podría ser una opción para Memphis y Tyu Jones acepta esos 11,5 millones por varios años no hay mucho mercado pareciera para Tyu Jones así que veremos qué pasa pero para Memphis podría ser una oportunidad de seguir mejorando el plantel por otra parte bueno empezamos con equipos todos muy buenos los que se venden ahora en más por ejemplo Miami Miami Heat lo tenemos por allí ahora mismo mínimo contrato mínimo solamente no hay más esto es todo contrato mínimo y absolutamente nada más lo mismo para Milwaukee Milwaukee también igual o sea Milwaukee contrato mínimo y nada más también son equipos que están muy pasados de todos los topes entonces tan complicado la verdad tenés buenos equipos obviamente estamos hablando de equipos muy fuertes los equipos muy fuertes habitualmente están pasados obviamente de el tope al igual que Minnesota también Minnesota es otro equipo que también está pasadísimo obviamente ciento noventa y pico millones está Minnesota a día de hoy está en el segundo escalón del tope entonces complicadísimo también así que todos esos equipos solamente tienen contratos mínimos para gastar cosa que ya la mayoría supongo que sabían a esta altura pero bueno los que no contratos mínimos solamente es lo único a lo que pueden aspirar siguiente equipo en esta cuestión Pelicans Pelicans tiene para gastar en este caso la mid level excepción de impuesto de lujo estamos hablando de 5,2 millones eso es lo que tiene Pelicans para gastar no le ha dado para mucho eso no es un gran salario tampoco y no queda mucha cosa tampoco en la agencia libre pero bueno esos 5,2 millones te pueden rendir para algo la verdad para algo te pueden llegar a dar quizás así que veremos qué hace Pelicans con eso si lo usa o no Pelicans es un equipo que está medio apretadito salarialmente pero todavía le queda un poquito más apretadito para lo que pretende Pelicans Pelicans en general siempre se ha destacado por ser un equipo que no le gusta a los dueños sobre todo no les gusta mucho gastar dinero entonces no son muy de decir bueno nos pasamos un poco el tope y usamos todo lo que no la verdad que no entonces no sé si la usarán pero bueno es una opción que está ahí 5,2 millones para los Pelicans en este caso siguiente New York Knicks también un poco lo mismo New York Knicks también está en la misma situación 5,2 millones de impuesto en este caso mid level exception de impuesto de dibujo así que tiene para gastar eso también ¿será suficiente esto para traer a Chihuah de vuelta? podría ser una opción interesante para el equipo de los Knicks la verdad podría ser una opción dentro de todo a tener bastante bastante en cuenta vamos a ver si la usan vamos a ver que hacen pero podría ser una opción a seguir bastante de cerca para los Knicks por otra parte Oklahoma Oklahoma tiene un equipazo la verdad Oklahoma tiene un equipazo y al mismo tiempo es uno de los equipos que más tiene también para gastar todavía porque tiene todavía 8 millones casi 7,9 de room exception cuando uno ve los salarios de Oklahoma y ve el equipo que tiene como que no coincide la verdad ¿por qué pasa esto? esto pasa por un par de cosas esto pasa porque todavía Hombrey está con un salario de rookie y porque todavía Jay Dab está con salario de rookie entonces está bastante abajo Oklahoma entonces todavía tiene algo para gastar no sé si lo gastarán no sé si quedará algo para que Oklahoma diga bueno vamos a dar ese paso adelante pero algo de espacio todavía tienen 7,9 millones no está nada mal realmente para gastar en algo en la agencia libre y por otra parte Orlando también lo mismo 7,9 millones tampoco está mal sinceramente tampoco está mal y es algo a tener en cuenta en este caso también es algo a seguir medio de cerca para estos equipos cuando haya algún jugador cortado también esto es importante de decir verdad cuando hay algún jugador cortado por allí que al equipo que lo tiene ahora mismo no le interese y lo deje ir porque le queda solamente un año de contrato estos equipos también ¿no? Orlando y Oklahoma son dos equipos interesantes porque son dos equipos que uno prevé que pueden andar bien a lo largo de la temporada y esto es algo que a los jugadores obviamente o sea vos sos un jugador que te cortan digamos no sé sos Kyle Lowry pongamos por caso y decís bueno capaz que el hecho de ir a un equipo muy en este caso candidato al título Orlando está como para empezar a soñar un poquito con empezar a ser un poco candidato al título Oklahoma creo que va a ser un candidato fuerte al título me da la sensación bueno decís bueno capaz que podría ser una buena opción así que cuidado con estos equipos más entrados en la temporada por otra parte Philadelphia bueno contrato mínimo para Philadelphia también como era de esperar creo que nadie esperaba otra cosa en este caso Philadelphia ha hecho de todo ya ha optado por todo lo que podía hacer Philadelphia para atraer gente ha optado por todo ha usado todo ha agotado todos los recursos que tenía ha armado un lindísimo equipo obviamente pero sí que es cierto que se ha quedado completamente seco obviamente van a buscar alternativas probablemente en el mercado de traspasos quizás traspasando a Keño Martin Jr alguna cosa así capaz que buscan pero espacio salarial lo que se dice espacio salarial no o sea de eso olvídense Philadelphia no lo va a tener y obviamente que Phoenix menos que menos o sea Phoenix está complicadísimo es histórico lo de Phoenix Suns en impuesto de lujo va a pagar arriba de 400 millones entre salarios e impuestos una barbaridad una locura 220 y pico millones en salarios para Phoenix Suns récord total de la historia del NBA o sea complicadísimo obviamente solamente contratos mínimos para el equipo de Phoenix la próxima temporada por otra parte seguimos con el siguiente el siguiente es Portland también a Portland también le queda una parte de la Mid Level Exception y a Portland le queda en este momento 9,5 millones básicamente es lo que le queda a Portland 9,5 millones interesante veremos que hace Portland la verdad es un equipo bastante curioso lo de Portland porque bueno van a tratar de competir creo no sé si les dará con lo que tienen para competir pero van a tratar van a intentarlo capaz que lo usan eso veremos que sucede pero son un equipo a seguir bastante bastante de cerca y tienen adicto de espacio como para hacer alguna que otra cosita por allí y el siguiente en la lista es Sacramento Sacramento que también al igual que Indiana tiene casi 8 millones de Mid Level Exception le quedan todavía así que también se pueden mover por allí Sacramento se ha movido ya bastante fuerte a la hora de traer a la Rosa y ahora querrán seguir moviéndose probablemente aunque lo más probable es que hagan algún que otro traspasito o algo por el estilo pero todavía tienen los Sacramento Kings algo de espacio como para moverse también a la agencia libre si algún jugador de los que queda por allí le gusta bueno Sacramento puede ir a por él en este caso tiene casi 8 millones son 7,9 y pico pico como para tratar de usar Sacramento así que está bastante bastante bien como para buscar alguna alternativa por otra parte el siguiente en la lista es San Antonio San Antonio está con la Room Exception 7,9 millones tiene San Antonio todavía para poder gastar es un dinero importante la verdad todavía está bastante bastante bien y con esos millones también pueden hacer algo interesante un equipo de San Antonio que ha buscado alternativas así que la verdad las ha encontrado en el mercado de traspasos con Chris Paul después de ser cortado la ha encontrado en el traspasos con Harrison Barnes que le cayó completamente de costado a partir de la situación de la Robson pero ha armado un equipo interesante y todavía tiene casi 8 millones como para ir a buscar alguna que otra cosita más no está mal dentro de todo por otra parte Toronto Toronto tiene la excepción de impuesto de lujo al igual que todos otros equipos al igual que Atlanta Cleveland, New Orleans New York y Toronto en este caso Toronto tiene 5,2 millones para gastar en algo no creo que lo gaste la verdad no creo que la usen pero tiene eso como para gastar todavía si quieren hacer alguna que otra cosita por allí uno ve el plantel de Toronto y la verdad que para lo que pagan digamos no sé si el plantel se condice con lo que pagan pero bueno es lo que están pagando ahora mismo están pasados están en impuesto de lujo así que es lo que hay para Toronto de cara a lo que se viene 5,2 millones tienen para gastar todavía los Toronto Raptors y acá vamos con otro con otro de los equipos que tienen mucho espacio de salario en este caso y es el equipo de Utah Jazz Utah Jazz no solo no tiene excepciones que también las tiene o sea no solo eso sino que tiene espacio salarial puede fichar jugadores con espacio salarial mismo y no tiene como tiene en este caso Detroit que Detroit tiene 14 millones de espacio salarial 13,9 no Utah tiene 37,7 o sea casi 38 millones en espacio salarial tiene Utah alguno habrá preguntado ¿por qué Utah no usó esto? ¿por qué Utah no usó este espacio salarial? bueno les digo mi teoría Utah Utah va a querer renovar a Markkanen Utah va a querer renovar a Markkanen entonces lo que la NBA te permite dentro de las posibilidades es reestructurar contratos entonces yo creo que Utah va a querer reestructurar el contrato de Markkanen darle un montón de millones este año más que Markkanen gane un montón más de dinero esta temporada Markkanen esta próxima temporada va a ganar apenas 18 millones no tengo del todo claro hasta dónde le pueden dar hasta qué tanto le pueden llegar a dar creo que hasta 40 y algo millones creo que le pueden dar entonces de esos 37,7 gran parte se van a ir en el salario nuevo de Markkanen van a reestructurar para pagar más ahora pagarle mucho a Markkanen ahora y que el contrato de Markkanen no sea tan tóxico las próximas temporadas si Markkanen va a firmar un contrato de 200 y pico millones por 5 años bueno tratar de darle mucho dinero ahora que Markkanen entienda que le están dando el dinero ahora y ahorrar un poquito en los próximos años que en los próximos años el contrato no sea tan 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 fuerte esto es algo que se hace bastante por ejemplo Sacramento lo hizo el año pasado con Sabonis y el hecho de que Utah no haya usado ese espacio a mí me marca la pauta me marca completamente la pauta de que Markkanen va a renovar el contrato con el equipo de Utah Jazz esto significa que no lo puedan igualmente traspasar luego lo pueden traspasar más o menos en la fecha de mi traspaso por allí en febrero pero sí que es cierto que si Utah no usó este espacio es porque evidentemente ven a Markkanen como una pieza a tratar de traer de vuelta y que lo van a tratar de hacer después igualmente le va a quedar algo de espada de salarial a Utah como para usar también para absorber algún contrato más o lo que sea veremos en qué queda veremos qué tanto contrato le dan a Markkanen veremos en qué terminan firmando todo eso se va a ver esto es importante día 6 de agosto es que se ve todo eso porque a partir de 6 de agosto es que Markkanen puede firmar su nuevo contrato su extensión digamos así que Utah tiene mucho espada de salarial y lo van a usar justamente en eso en Markkanen y por otra parte para finalizar Washington tiene en este caso la mid-level exception Washington es el único que tiene la mid-level exception completa Washington no la ha usado y tiene entonces 10,9 millones en este caso así que tiene todo Markkanen tiene absolutamente todo en este caso perdón Washington tiene absolutamente todo en este caso como para ir por algún otro jugador no creo que la use tampoco porque obviamente Washington está en otra completamente Washington está tratando de bueno reconstruir su equipo entonces usar la mid-level es como un gasto a los dueños medio innecesario porque no vas a traer nada que te cambie mucho la ecuación y nada por el estilo pero si quisiera usarla la tendía y la tiene toda completa en este caso Washington Wizards así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo se los dejo por aquí la tablita como para el que quiera hacerle un print pantalla o algo para que lo tenga por ahí lo puede tener por ahí también ahí más o menos se ve más o menos como es la cuestión espero que les haya gustado el video espero que hayan entendido más o menos como va la cuestión y espero que les haya como les digo satisfecho a los que me pidieron este video que fueron varios la verdad fueron varios que me pidieron en los últimos días pues claro es difícil yo entiendo que el tema salarial en la NBA es complicadísimo espero haberlo hecho lo más simple posible pero se entiende que es súper difícil el tema salarial y que la gente no lo comprende el todo y es totalmente normal que así sea porque es re difícil es re difícil entender todo esto muchas gracias por supuesto a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.